¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Canal 49. Una semana más, estamos ya a nada, ahora sí de que empiece la temporada regular, pero hay mucha información que darles. Antes de continuar, no se olviden de suscribir al canal, invitar a más aficionados niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, X, Instagram y en TikTok. Y en Twitch, ya regreso como Canal 49. Está el botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados, ya se viene sorteo de mercancía de los 49ers como lo hacemos mes con mes. También está el botoncito de gracias para los que quieran apoyar a Canal 49, se los voy a agradecer de todo corazón. Pero vámonos de lleno con el contenido, agárrense porque comenzamos con Niners. Un último juego de pretemporada donde hubo cosas muy rescatables y no tienen que ver con el marcador. La ofensiva con Brock Purdy en los controles luce completamente diferente. Parece que todas las piezas encajan y se mueve como pez en el agua. Y eso que no hemos visto en el campo a Christian McCaffrey y Trent Williams. Ronnie Bale se consolidó como una posibilidad a un futuro mediano o corto como wide receiver. Jabón Kinlow dio su mejor juego desde que llegó a la organización, se vio sano y fuerte. Jordan Mason cometió una pifia en zona de gol, pero en general me gustó como revulsivo de Christian McCaffrey. Chris Conley hizo un atrapadón. Warner tuvo una captura y festejó pidiendo el contrato de Bosa. Wilkes muestra una defensa que será por demás agresiva y arriesgada. Shanahan parece tener una buena idea de cómo mover las cadenas. Y bueno, claros y oscuros en esta pretemporada. Así que empecemos con lo primero. Y sí, al final la historia de Trey Lance tuvo un inicio muy bonito, pero un final nada agradable. Al joven Lance le quedaron muy grandes los zapatos de San Francisco. Jamás logró llenarle el ojo ni a los compañeros, ni a los coaches, ni a la afición. Y ahora emigra para un nuevo comienzo a los vaqueros de Dallas. Unos cowboys que decidieron arriesgarse y absorber el dinero que aún se le debe a Lance. Y darnos una cuarta ronda por un jugador que nos costó casi cuatro rondas, entre ellas dos primeras y 28 millones hasta el momento. ¿Y por qué digo hasta el momento? Pues bueno, este año nos ahorramos poco menos de un millón de dólares de su contrato. Y el que sigue 5.3 millones. Pero solo si los vaqueros deciden ejercer la opción de quinto año de Lance para 2024. De otra forma, si Dallas decide desecharlo, nosotros tendremos que absorber ese dinero muerto. Por donde lo quieran ver, este sin lugar a dudas es el peor error directivo en la historia de los 49ers. Y uno de los peores en la historia de la NFL. Si Lance es un fraude o no, no lo sabremos hasta ver si en los vaqueros hace algo. Pero aquí no funcionó y para nosotros es desde ya un bust. Ante un error como estos, en una organización del tamaño de San Francisco, debieron haber volado cabezas. Pero esas cabezas están detenidas por un tendoncito en el cuello llamado Brock Purdy. Si el caso Purdy funciona y se logra el objetivo que es levantar el trofeo Vince Lombardi, todos los responsables serán perdonados y asegurarán trabajo en la NFL por muchísimo tiempo. Pero si Brock Purdy no es el coreback que los 49ers deseamos y soñamos, temo que el reloj de arena empezará a vaciarse para más de uno en las oficinas de Santa Clara, California. El más beneficiado de esto es Troy Lance, que tendrá sí o sí toda su lana. Empezará de cero en un equipo donde no tendrá ningún tipo de presión y la prensa de San Francisco lo dejará muy tranquilo, disfrutando de la banca en Dallas. Y continuando su eterno proceso de desarrollo, en San Francisco, con las veladoras prendidas para que Brock Purdy nos ayude a subsanar todo el desmadre que dejó el caso Lance. Pero como se los comenté en el podcast del pasado lunes, dejemos que Purdy juegue sin presiones ni exigencias. Porque al final del día, él tampoco tiene por qué pagar los platos rotos de lo que no se hizo bien arriba. Solo queda desearle lo mejor y que ojalá sea el coreback que hemos esperado por tantos años. Y si no, pues agradecerle, porque para un Mr. Irrelevant lo que ha hecho ya es histórico. ¿Qué está pasando con Nick Bosa? Es la pregunta que todos nos hacemos desde hace ya muchas semanas. Un nuevo contrato no llega y no llega y no llega. Y de pasar de un Bosa sonriente entrenando diciendo que él se concentraría en estar listo para la temporada y no se preocupaba por el contrato. A un Bosa sin entrenar porque no llega el contrato. Pero los directivos y coaches tranquilos y confiados en que llegará en cualquier momento. A un Lynch visiblemente ya preocupado y estresado porque no llega a un acuerdo. La semana pasada Bosa viajó a Nueva York y nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo. Se percibe un ambiente de tensión sobre el tema alrededor de la franquicia y la presión para Lynch y compañía es muchísima en este momento. Pues después de lo de Lance, un error con Bosa podría entonces sí costar la chamba a muchos allí adentro. Sin mencionar que el tema del pateador no se resuelve y nadie le ha llamado a Robbie Gould a menos de dos semanas de que comience la temporada. Bosa tiene dos opciones. O decide no jugar hasta tener un nuevo contrato, aunque le pueda costar mucho dinero en multas. O decide presentarse a jugar y esperar paciente su nuevo contrato en el transcurso de la temporada, como lo hicieron George Kittle y Fred Warner. Se dice que Bosa quiere ser el defensivo mejor pagado de toda la NFL y está esperando a saber cuántos ceros tendrá el contrato de Chris Jones de Kansas City. Pero entre que son peras o son manzanas, en este momento no contamos con la presencia del oso para la temporada regular. Si me preguntan, yo soy de los que pienso que llegará antes de la semana 1. Espero no equivocarme. Damas y caballeros, llegó el corte final y se quedaron 53 jugadores, como lo establece el reglamento en nuestra escuadra. Ahí les va la lista con todos los nombres. Línea ofensiva Esa es toda nuestra ofensiva. ¡Vamos con la defensiva! Apoyadores Apoyadores Por último, equipos especiales Todo bien, pero sabemos que hace falta un nombre ahí. Nick Bosa. ¿Qué va a pasar al cierre de esta edición? Aún no lo sabemos. Me parece que a pesar de las cosas que están pasando en la organización, al final encontrarán la manera de solucionarlo. Porque seamos honestos, esta directiva ha tenido errores, como todas las franquicias. No se puede tener todo calculado ni resuelto, pero también han tenido muchos aciertos tanto en el draft como en la agencia libre. Y han sabido mover bien sus dineros y si no me creen, vean mis programas de temporadas pasadas previos a iniciar la campaña. Han hecho magia, reestructurando contratos, sacando dinero de donde no había y han traído muchos jugadores muy buenos, ya sea por obra de la casualidad, suerte o buen scout y excelentes negociaciones. Pero este equipo está plagado de talento y estrellas en todas las líneas. Pensar que si no está Bosa, que si Purdy no juega como Dios o que si no contratamos a Gold, la temporada está perdida, es pensar en muy chiquito. Claro que la presencia del oso cambia toda la cara de la defensiva. Claro que si Purdy repite lo del año pasado estaremos soñando con el Super Bowl y por supuesto que si tenemos pateador no nos estaremos comiendo las uñas en cada juego apretado. Pero se nos olvida que son 53 jugadores que se partirán el alma dentro del campo. Se nos olvida que tenemos a Kittle, a Samuel, a Ayuk, a Warner, a Greenlow, a McCaffrey, a Juszczyk, a Ward, a Williams, etc, etc. Se nos olvida que tenemos un genio ofensivo al mando, un coordinador defensivo con mucha experiencia y que va a querer arrancarle la cabeza a cada mariscal de campo que enfrentemos. Pero sobre todo se nos olvida que somos la mejor afición y que como siempre lo he dicho, no importa el nombre en el jersey, lo que importa es el logotipo en el casco. Así que apoyar a este equipo con o sin Bosa, con o sin Purdy, con o sin Gold, que este equipo está por encima de cualquier nombre y cualquier apellido. Somos los San Francisco 49ers y tenemos un gran equipo. Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, X, Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Regreso ya muy pronto. También está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene el sorteo de inicio de temporada. Y claro, también el botoncito de gracias para los que quieran apoyar a Canal 49 sin necesidad de ser miembros del canal. Se viene una semana tranquila, pero ya todos listos para el inicio de la temporada regular el próximo 10 de septiembre. San Francisco contra los aceleros de Pittsburgh. Así que mientras, cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Goniders! ¡Goniders! ¡Goniders!